¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de José y Daniel. En esta ocasión les voy a mostrar los impresionantes combates que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el juego Super Smash Bros. Ultimate. Recuerda que si quieres aparecer en cualquiera de nuestros videos, solo tienes que dejar un comentario con el combate que te gustaría ver. El primer combate fue pedido por el suscriptor Yoshi y sus amigos. Los escenarios elegidos para el primer combate son... Isla Tortimer y Pueblo Smash. Los combatientes elegidos para el primer combate son... ¡El Shade! ¡Yonarato! ¡Domby! ¡Moshi! ¡Packboy! ¡Garfield! Ahora sí que empieza el primer combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de combate! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Dion Arato! ¡Dion Arato! ¡Dion Arato! ¡Daisy! ¡Minions! ¡Peach! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! 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 ¡Una! ¡Uno! ¡Una! ¡BRUA! ¡Guardador 1, fuera de combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es mala! ¡Suscríbete! El cuarto combate fue pedido por el suscriptor Zayet Ultimate Droney. Los escenarios elegidos para el cuarto combate son... Pinball Waluigi y Mansión de Luigi. Los combatientes elegidos para el cuarto combate son... ¡Vario! ¡Machandade! ¡Luigi! Ahora sí que empiece el cuarto combate... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡ Salt-en. ¡Raci ande! ¡Darquí duro 34 H. ¡Gallrace, mas beber espe thế! ¡Esperica, threat ciudad! ¡Machandade, maté! ¡Esu saliola, viral! ¡Pử Oxford! ¡ ¡No,omicandade! ¡No me! ¿Qué? ¿No me! ¿No me, No? ¿No me? ¿No me? ¿No me? ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este tipo de contenido, entonces dale like al video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo.